Nuestra historia, duele que no quede más que hacer. A mí me parece mentira que ya pudo estar presente con el señor Diego Torres, nos volvemos a encontrar. Por fin, por fin salimos de ahí, de la pandemia que nos tenían cerrados y nos podemos encontrar acá, así que es un placer y un gusto recibirte. Y para nosotros el placer presentarnos y escuchar tu nueva canción, que ese sí es el nombre, parece mentira. Tú dices que todo tema tiene su historia, cuéntanos esta. Y parece mentira, es una canción que habla de los duelos, cuando las relaciones se terminan, se bifurcan, los caminos, cuando tenemos esos desórdenes afectivos con gente que queremos y transitamos esos momentos que son complicados. Hay mucho revuelo de emociones, entonces no es fácil transitar esos momentos. Y la canción un poco tiene que ver con eso y desde qué lugar lo queremos vivir también, ¿no? Yo prefiero quedarme con las cosas buenas, cuando las intenciones fueron buenas. Así que la canción tiene que ver con eso, es una canción sentida. Hacía mucho tiempo que no sacaba así una balada, ¿no? Aprendí a archivar mis problemas, a fingir que estoy bien. Creo que eso puede aplicar para muchos en cualquier situación difícil, ¿no? No necesariamente un desamor. ¿Cómo enfrentas tú ese tipo de momentos? Es que todos tenemos que convivir con llevar adelante nuestras vidas y de repente tener problemas y no tener un buen día. Y mi trabajo, como muchos otros trabajos, exigen energía, ¿no? Es que uno está detrás, trabajando solo, detrás de una computadora, editando, haciendo otro tipo de trabajo. Cuando uno tiene que salir a trabajar y salir a un escenario, salir a cantar, salir a comunicar, salir a entregar cuerpo, alma y vida ahí. Entonces, si de repente no estás transitando un buen momento, no es tu mejor momento y tenés que acomodar ese tipo de cosas, ¿no? Tú dices que son duelos del desamor, cuando se terminó en relación. Tú terminaste tu relación con Débora. ¿Fue parte este también tu proceso, el ya sentir que estabas listo para ponerle música a tus sentimientos y compartirlo con el público? Yo creo que las cosas, ¿viste? Tienen un tiempo y las canciones a mí personalmente me van pasando como al tiempo de las cosas vividas, ¿no? Y de hecho, esta canción lo dice, miro en el tiempo y en la distancia lo que ocurrió, lo que pasó, ¿no? Es parte de esos ciclos que uno va haciendo de vida, ¿no? Y bueno, las canciones van saliendo y son páginas, retazos, pedazos de momentos, ¿no? De tu vida, así que siempre las canciones han servido para mí para poder decir cosas que pienso, que siento. A veces que las viví, a veces que las pensé y son historias que uno se imagina.